Hola, hola, ¿cómo están? Hola, John, hola, Lexi. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Un placer. Muchísimas gracias por invitarnos a este espacio. Gracias a ti. Roberto, como siempre, gracias, Roberto, John, un gusto. Saludos a la cara que están. Qué bien. Qué bueno. Mira, resulta que uno ve las redes y hay, digamos, como tendencias, ideas, y las más recientes son los famosos NFT. Y mucha gente dirá, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de los NFT? Resulta que es un fenómeno que podemos abordarlo desde múltiples dimensiones. Será un tema eminentemente tecnológico, es un tema jurídico, es un tema económico, es un tema artístico, porque resulta que la aproximación que le hemos visto es básicamente de los artistas y principalmente aquellos en contenido digital. Es decir, que estamos pasando a un tema, digamos, esa dimensión tecnológica. Me gustaría, John y Alexi, brevemente nos digan un poquito desde esa área del conocimiento en la cual ustedes abordan este fenómeno. Y empiezo contigo, John, para ver que, porque tú tienes, digamos, unas semanas intensas en todo lo que ha sido esto de NFT, ¿no? Sí, básicamente, cuando nosotros hablamos de NFT, hablamos de algo tecnológico. Ahora, su uso va más allá de la tecnología, o lo acompaña a la tecnología. Y cuando estamos hablando de NFT, no es más que la oportunidad brutal, histórica, de darle a los archivos digitales un registro de propiedad único, intransferible, bueno, no, transferible sí es, pero es irrompible de alguna forma, y es darle a todos los archivos digitales la oportunidad de darle exclusividad. Viste que el gran tema que nosotros teníamos en Internet, por ejemplo, un fotógrafo, por decirte algo, o un desarrollador de códigos, hacía algún elemento, hacía una fotografía y la ponía en Internet y decía, tengo miedo que me la roben. Ahora, con los NFT, y si tú tienes la capacidad de darle un token a ese archivo digital, vas a tener una gran oportunidad de que nunca te lo roben, porque va a estar registrada en la cadena de bloques esa propiedad. Y a partir de allí, el uso va a ser infinito, que seguro lo vamos a hablar en los próximos minutos. Así es. Y antes de meternos en profundidades, porque hay elementos interesantes, por la abstracción de esa idea. ¿Cómo es eso que antes tú podías copiar y pegar? Porque vas a poder seguir haciéndolo. Ahora, la protección es distinta. Alexi, quiero que nos ilustres un poco, desde una perspectiva más técnica, qué es un NFT. Más allá, digamos, de su aplicación específica, que vamos a hablar, por ejemplo, en el caso artístico. Pero, por ejemplo, en el caso, digamos, tecnológico, qué es lo que está detrás de un NFT. Muchas gracias, Roberto. Bueno, complementando lo que dice John, efectivamente es un código, ¿no? Bueno, desde el nacimiento de Bitcoin, Roberto, y la utilidad, por supuesto, que ha tenido toda esta tecnología y todo lo que subyace, la tecnología de registro distribuida. Ahora tenemos la oportunidad de poder grabar ese momento en el tiempo que quede para siempre, ¿no? O sea, que podemos proteger un poco más allá de... Porque ahora estamos acostumbrados solo a digitalizar cosas de arte y ese tipo de acciones. En realidad, ahora nosotros somos unos tokens no fungibles humanos, lo que conversábamos en estos días, Roberto. Parte de todo esto y cómo funciona realmente, mira, cada vez que se guarda una información, parte de la magia que tiene esta nueva tecnología es la blockchain que justamente recompensa a través de la teoría del juego es que cada vez que se crea algo es absolutamente imposible que se vuelva a crear algo de la misma manera. Eso en el mundo digital tiene muchísimo valor. Lo que no se puede repetir en el mundo digital es lo que justamente y esa data que compartimos nosotros en el mundo cripto y, por supuesto, gracias a que ahora se puede interconectar. Todo esto es tan importante, Roberto. De hecho, ya los bancos centrales están corriendo a ver cómo se asoman para poder hacer el tema de las monedas digitales de banco central porque saben que todo esto en el ecosistema de cripto es una de las grandes ventajas. Por supuesto, no hay frontera, Roberto, para poder hacer cualquier tipo de apuesta por algo que le guste, más allá del uso o no del NFT. Porque imagínense una página que tenga la mayor cantidad de reproducciones, el mismo NFT, ¿cuánto puede producir? Pues si de eso se tratase, ¿ok? Entonces hay muchas cosas que conectan a la parte tecnológica, pero en realidad son simples contratos inteligentes que se guardan de forma definitiva en cualquiera de las blockchains que son bases de datos inmutables, o sea, que no se pueden modificar jamás. Eso es lo que le da un valor gigantesco a todo esto que estaban haciendo los NFT en este momento. Más allá del tema del metaverso, que es otro mundo gigantesco también. Bueno, mira, me llama la atención que tienes tu franela de Bitcoin. Entonces digamos que Bitcoin es la que nos abre, digamos, a este mundo de cómo utilizamos la famosa blockchain. Y paso a ti, John, en el siguiente sentido. En esas experiencias que tú has tenido recientemente en lo que sería, incluso estamos creando este verbo de NFTar una actividad o un activo digital. ¿Quiénes estarían interesados? O sea, ¿y por qué? Ponme un ejemplo de un artista, cualquiera sea, digamos, su obra, sea musical, sea de dibujo, de diseño. Bueno, ¿cómo se vería beneficiado y cómo, digamos, el público también participa en esto? A ver, hay como dos cositas que hablar acá. Primero, Bitcoin es como que el gran generador de la división de la cadena de bloques, pero detrás del NFT no está Bitcoin como la cadena de bloques que se utiliza. La cadena de bloques que más se utiliza para el NFT es la cadena de bloques de Ethereum. En términos prácticos, en realidad estamos hablando de dos cadenas de bloques igual que hacen más o menos la misma función. Es decir, hacer un registro único, universal, descentralizado de un token. Eso lo hace Bitcoin y eso lo hace Ethereum. Ethereum tiene un segmento de su cadena de bloques dedicado al registro de los NFT. Eso significa que es la única plataforma que se usa. No, es la más popular que se usa. Para entrar en la cadena de bloques de Ethereum, usted tiene que agarrar un archivo digital cualquiera, sea una foto, sea un archivo, sea un audio, sea lo que usted considere, y lo tiene que pasar por un proceso que se llama mintear. ¿Qué significa mintear? Es hacerle el smart contract, es decir, atribuirle a ese archivo digital un contrato inteligente que mencionaba Alexi hace unos minutos. Eso hace que ese archivo tenga un token. Un token es una cadena de números y ahí ya usted tendría su archivo tokenizado. Entonces, tu pregunta es, ¿qué podemos ver? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué podemos saber? ¿Qué ha existido? ¿Cómo se ve un token? Por ejemplo, yo les voy a contar algunos NFT que yo tengo. Yo tengo, por ejemplo, NFT de la NBA. Es decir, existe una plataforma que se llama Top NBA que te permite comprar videítos, momentos, fragmentos de los partidos de NBA. Por ejemplo, el partido hace tres semanas donde hubo una clavada en la cesta. Ahí usted tiene ese fragmento que dura cinco segundos y Top NBA lo vende. Top Shot NBA lo vende. Entonces, yo tengo, por ejemplo, 15 de esos momentos y son momenticos que están cotizados en un marketplace que es el marketplace de ellos. Por el otro lado, tengo, por ejemplo, barajitas de béisbol. Entonces, ya estamos hablando del mundo del deporte. De béisbol no, de fútbol. Entonces, tengo, por ejemplo, a jugadores de fútbol y eso lo hago en una plataforma que se llama Sorare o Sorair, que es la plataforma que es el marketplace que digitalizó estas imágenes y las vende en sus mercados. O, por ejemplo, el caso de Bipel, que tal vez es el caso que más detonó toda la industria del NFT. Bipel es un artista que tiene muchísimos años todos los días haciendo una imagen digital y subiéndola, un archivo digital, un diseño, y él armó todo su archivo. Ya tenía rato vendiendo varios archivos individuales. Armó todo su archivo en una sola pieza y la subastó en el NFT logrando una cifra por esa imagen de 69 millones de dólares. En ese momento, cuando Bipel hace esto, fue cuando el mundo dijo, ya va, espérate, ¿qué es esto? No empezó en ese momento, pero fue cuando hablar de que una pieza se vendió digital en NFT con 69 millones de dólares hizo que una cantidad de gente dijera, epa, ¿qué está pasando allí? Yo necesito enterarme porque puede ser algo significativo. Pero, en realidad, cuando lo vemos que está en el mundo del arte, en el mundo de la música, pero es que va a estar en el mundo del derecho. Ejemplo, ¿por qué ahora nosotros vamos a una notaría para un registro, hacer un contrato, si yo puedo tener un contrato tokenizado en el blockchain inmutable? ¿Por qué ahora yo hago la venta de un carro en un registro si puedo hacerlo a través de un contrato inteligente? Y estoy seguro, y eso es lo que realmente le da valor a las tecnologías detrás de las criptomonedas, porque mi punto de vista es que nosotros vemos las criptomonedas como una moneda de cambio con el dólar o con tal. Yo creo que es una forma errónea de verlo. Las criptomonedas tienen su valor propio individual y ese valor no lo atribuye el trading o cómo se esté comercializando en la calle en comparación al dólar del euro, sino el valor de esas monedas tiene que ver en el uso tecnológico que se le está dando a la tecnología que tiene cada una de ellas detrás, por lo cual Bitcoin vale lo que vale por cómo se está implementando en la economía y en el servicio global. Ethereum vale lo que vale por cómo se va a implementar y en qué tecnologías van a estar. John, me gusta muchísimo que hayas mencionado el tema de las notarías, ahorita es una cancha grandísima y también de la utilidad que puede tener una persona que tenga su creación. A lo mejor yo soy músico y tengo una obra y la tengo en MP3 y la puedo poner allí. Ahora, otra cosa son los derechos. Entonces, aquí está la parte de la propiedad. Alexi, me gustaría que nos hablar un poquito y hemos tenido algunas conversaciones sobre esto. La autoridad. ¿Quién entonces dice quién es dueño de qué? Tenemos que ir por una notaría. Hay un notario, hay un registrador, hay un Estado detrás de esto. O sea, los retos que hay en este fenómeno que no es un fenómeno solamente tecnológico, es filosófico. ¿Quién es la autoridad? ¿Quién dice quién es dueño de qué? ¿Cómo eso está sentado y por qué nosotros podemos creer lo que está allí? Bueno, eso es lo más difícil de todo, entender que no hay autoridad, ¿no? De que los contratos se cumplen simple y llanamente si lo que está dentro de los contratos está de acuerdo y se ejecutan automáticamente, ¿no? Es un mundo sin, en realidad es un mundo nuevo. El humano no había conocido esta forma de comunicarse, Roberto, yo creo que arranca allí, por supuesto, Ethereum nos hace la vida un poco más fácil porque podemos hacer contratos inteligentes a partir de allí y por todo este tema de la fuente de código abierta que son todos estos proyectos, ya estamos a la altura de Kusami Polkao que son blockchain de blockchain que pueden interconectar todas las blockchains que existen ya a punto de salir a través de sus parachains porque además, bueno, Ethereum tiene algunas fallas, ¿no? Pero bueno, hablando del tema de los registros, mira, la misma sociedad civil poco a poco se va a ir organizando, haciendo sus cosas porque tú puedes montar este nuevo de la web 3 y no hay forma de que se bloqueen, o sea, que además pueden tomar restricciones interesantes. Ahora, que sean legales o no, bueno, ya hay un detalle ahí, ¿sabes? De concepción de cada país, ¿no? Pero en este momento puedes hacer, puedes colocar en venta por supuesto, si lo vas a cumplir con todo lo que amerita poder contar un inmueble, ¿ok? Y poder venderlo en línea y recibir bitcoins a cambio, pues ok. Ahora, que sea legal, ¿cuánto tiempo nos va a llevar hasta allá, Roberto? Mira, yo veo que es un camino bien largo todavía por recorrer, o sea, yo pienso que a la sociedad civil debiera organizarse y lo va a hacer, lo está haciendo antes de que el gobierno logre hacerlo, ¿no? Y eso es algo muy interesante porque es un fenómeno social donde ahora las sociedades se van a organizar de forma descentralizada antes que el gobierno tome alguna decisión. Mira, quiero antes de pasarle la palabra a John, mencionaste unas cosas interesantes que quiero que no la dejemos escapar antes de continuar. Hablaste de Polkadot, de Parachange, brevemente, ¿qué es Polkadot y qué son las Parachange y por qué tú dices que entonces Ethereum tiene sus fallas? Mira, sí, bueno, Ethereum, hay un, bueno, en el sistema cripto hay un trilema que siempre es, bueno, que siempre ha estado presente el tema de la escalabilidad que es la cantidad de transacciones por segundo que se permiten hacer dentro de las plataformas. La seguridad que amerita, por supuesto, tener esta descentralización y la descentralización que son tres cosas fundamentales dentro del ecosistema de cripto. Gavin Wood, que es el que hace Solidity, el libro amarillo, el libro técnico de Ethereum en Gavin Wood. En el 2016 sale, crea la WebTrip Foundation y sabiendo lo que necesita Ethereum, crea dos grandes monstruos, uno que se llama Kusama y el otro que se llama Polkadot que son redes que interconectan blockchain y su característica fundamental es la interoperabilidad de todas las blockchains que existen actualmente de Ethereum, pero además de eso, trabaja con redes específicas que se llaman parachains, que son paracadenas que se encargan de hacer trabajo específico, por ejemplo, las que están ahorita liderando el tema de las parachains es Akala, que es una DeFi, un hub de DeFi que por supuesto es tan importante en este momento todo lo que está sucediendo en el ecosistema DeFi y entonces lo más importante es que Ethereum cada vez que hay esta aglomeración dentro del ecosistema por el tema de la DeFi el costo del gas es muy elevado, con Polkadot y Kusama todo eso va a bajar a costos muy mínimos porque no hay preparados 166 mil transacciones por segundo en este momento ya sobre las relay chains que son las blockchains principales donde sucede donde se comparte toda la información Ethereum solamente tiene alrededor de 16 por segundo entonces se podrán imaginar la diferencia y además estos nuevos protocolos van a permitir que las mismas DeFi utilicen su gas para poder hacer los pagos o sea que las mismas inclusive también las mismas apps de NFT pueden utilizar su mismo gas para poder hacer los pagos y utilizar la red de Polkadot para poder llevarlo hasta su relay chain bien interesante vale la pena comentar que cuando Alexei dice gas lo que está diciendo es la comisión que se le atribuye a el costo tecnológico para hacer el registro de el token en el blockchain es decir imagínate que es Roberto una comisión que te cobra la tecnología por utilizar su registro y ese gas fees es variable en función de tráfico de horario es decir si tú quieres montar lo voy a poner sencillo esto tiene más complejidad que esto que voy a decir pero si tú quieres montar esta conversación en NFT tú lo tienes que mintear para mintearlo tienes que hacer un registro en la cadena de bloques ese registro en la cadena de bloques necesita un sistema computarizado para que se haga ese registro en la cadena de bloques eso necesita pagarse y ese pagar ese registro es lo que menciona Alexei de el gas fee que es un costo perdón importante relativamente en función de lo que tú estás haciendo pero por ejemplo imagínate que tú vas a registrar un millón de archivos digitales en la cadena de bloques imagínate que tienes que pagar 60 dólares por cada uno de ellos en gas fees entonces imagínate la dimensión de lo que tienes que pasar sí esto es un tema que hay que evaluarlo porque la otra vez estuvimos enefecteando y haciendo unos archivos Alexi y yo de prueba entonces date cuenta cómo se gastaría mucho nada más en el proceso de prueba porque esto tiene una elaboración interesante de ensayo error ver cómo te sientes y en efecto el gas es decir esos gastos que van en el contrato inteligente de Ethereum es una de las debilidades que advertía Alexi John contigo para muchos de nosotros es digamos imposible no imposible pero muy difícil hacer esa conexión entre lo material y el mundo digital a lo mejor ya con con la parte de artística hay digamos algo más avanzado porque ya entendemos lo que es un archivo etcétera pero tenemos por ejemplo el caso de Banksy que es un artista urbano allá en Reino Unido y qué es lo que hicieron sacaron un NST de una obra y esa obra la quemaron literalmente quemada no como quien quema unos criptoactivos eso significa que habría una un paso ya entre la dimensión material a la digital hay gente yo estuve leyendo de que mira cómo vas a leer cómo vas a quemar tú destruir la obra material para nada más pasarla a digital y tuviera otra 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 forma pero pongamos el caso de las esculturas a ti se te imagina te vendría a la mente de una manera cómo sacar ediciones NFT de una escultura y cómo por qué alguien la compraría por ejemplo por qué le vamos a poner un valor yo creo Roberto que nosotros estamos en una transformación que obviamente dependiendo de la generación donde cada uno de nosotros esté va a tener mejor acercamiento o no de ello porque hay una transformación de los de los preceptos establecidos cuando entender el mundo del NFT tiene su particularidad porque por ejemplo cuando tú dices la obra de Bansy es que en realidad el NFT habría que ver cómo está compuesto porque a lo mejor el NFT no incluye la obra a lo mejor el NFT es el video de la quema de la obra no la obra entonces la obra de NFT es el video de la quema no la obra y ahí empieza a haber como unos huecos de pregunta por ejemplo yo voy a poner como fotógrafo una foto que hice en NFT la foto el hecho que tú te compres la foto que tiene un precio que vamos a transar en cripto no significa que tú tengas derecho intelectual sobre la foto es decir yo pongo la foto tú compras el NFT de la foto pero luego tú no puedes utilizar esa foto para hacer una valla gigante es decir tú no eres propietario del intelectual de la foto tú eres propietario del archivo NFT de la foto entonces la propiedad intelectual es otro tema que tiene que ver más con los derechos de marca con las otras leyes que cada uno de los países rija con los derechos de marca con los derechos de individuo con los derechos humanos o sea hay una cantidad de cosas que están aplicadas aquí pero entender lo que es el archivo NFT ejemplo vamos a suponer que yo soy un cantante yo soy soda estéreo y en NFT una canción de soda estéreo yo cuando tú compras ese NFT estás comprando el archivo ese archivo único que está identificado como un token no estás comprando los derechos de explotación comercial de esa canción estás comprando el archivo entonces hay que entender bien cómo se estructura el NFT y la estructura del NFT puede ser archivos digitales o puede tener un beneficio del mundo tradicional la concepción del NFT está hecho para cosas digitales pero para esa transición algunos artistas han decidido o algunos músicos incluirle al archivo digital un elemento físico como para lograr hacer la transición de los que dicen pero yo necesito el archivo físico porque qué pasa cuando tú compras un cuadro en la vida real tú lo montas en algún lugar no siempre hay gente que tiene picazos en una bóveda simplemente porque simplemente está especulando o invirtiendo pero cuando tú compras un NFT tú no se lo muestras a nadie no lo tienes en ningún lado si bien es cierto ahorita luego yo no quisiera entrar bueno o podríamos entrar en la conversación de los metaversos y en los mundos virtuales donde yo voy a poder venir a una galería a ver esa obra de NFT que tú tienes en una galería en un mundo virtual como de Centreland o cualquier mundo virtual que pueda existir pero en realidad ese entendimiento de la digitalización de un archivo que no te da ciertos beneficios sino que tú estás comprando un archivo único pero que es un archivo que tiene unas características tú la defines como creador yo te digo si nosotros agarramos esta conversación y la NFT no significa que esa persona que compra ese NFT pueda tener uso y explotación comercial de lo que aquí se dice él es el propietario del NFT no de mis derechos de imagen entonces ahí hay una serie de complejidades que se van a tener que regular en el entorno hace un rato Alexis decía que sobre la pregunta sobre quién es la autoridad yo tengo un punto de vista sobre eso que es que la autoridad de estas cosas es la comunidad no un ente el que le da autoridad a esto y el que le da el valor a esto es la comunidad tú preguntabas por qué vale esto y yo te pregunto por qué vale el oro por qué vale el diamante y sabes por qué vale el diamante porque hay una concepción de la que todos creemos que el diamante vale pero si el diamante fuera una piedra igual que la piedrita que yo agarro en Choroni cuando voy a la playa que es más o menos lo mismo un mineral que tal si todos creyéramos que la piedrita que había dicho Loni vale vale muchísima plata valdría muchísima plata si todos creemos que el NFT de Bipple vale mucha plata vale mucha plata es un tema de concepciones sociales que le dan un valor intrínseco a las cosas mira y aquí estamos entrando en unas profundidades que pudiéramos extendernos porque hay una dimensión filosófica de todo esto o sea el constructo social lo ficticio de muchas de las instituciones y por supuesto cuando hablamos bueno tendrá que ser regulado pero lo regula quien una institución digamos tradicional o cuando dicen muchas personas el código es el nuevo derecho es decir el concepto del contrato inteligente es nosotros nos pusimos de acuerdo a poner cuáles son las situaciones como se van a regular y las consecuencias que vamos a tener es decir que que aquí nos vemos invitados mucho de nosotros a aportar otras cosas por ejemplo cuando se habla de de propiedad intelectual es el reconocimiento que hacen los estados de alguna de las dimensiones de la propiedad pero no necesariamente van de la misma línea quiero quiero pasarle una pregunta bien interesante a Alexis que es la siguiente vamos a mantenernos al margen de que pueda ser público el NFT en el sentido de que sacamos esta esta conversación y alguien la compra yo Roberto escribo algo o pongo un contenido X una una dirección y un wallet en la cual yo voy a depositar mi mi patrimonio de toda mi vida ese NFT que yo creé puedo mantenerlo en un hard wallet puedo mantenerlo digamos fuera de la vista de todos los demás y alguna manera de transmitírselo a alguien en qué sentido a mis hijos a alguien que yo quiera o yo soy un artista y yo quiero tener varias obras reservadas para que en el momento de que yo fallezca o no aparezca sé que eso va a subir de valor y transmitirse a una persona y todavía yo pueda digamos ahí sí John transmitir los derechos de explotación bueno Roberto es que justamente esta es una de las grandes atribuciones que tienen los NFT que ahora de cierto modo cada quien puede diseñarlo como quiera o sea los derechos de autor sobre él pueden ser absolutos pueden ser parciales no puede haber ninguno o sea dependiendo de cómo justamente se haga el contrato en este caso de hecho se estaba conversando últimamente que inclusive las transacciones se pueden hacer las transacciones de criptomonedas se pueden hacer a 3 NFT pues también o sea tendría sentido bueno para si funciona por supuesto que tendría sentido recuerda que estamos ahorita en la etapa de innovación de todo esto y es bien importante hacer las pruebas de todo lo que haga falta mira cómo no grabar un momento en el tiempo yo también pienso lo mismo que tú pues o sea esto es la misma idea ¿no? porque si alguien que hace que se dedique a la parte digital y tiene tiempo en la parte digital nosotros que hacemos presentaciones ¿por qué no grabamos un momento importante? ¿qué puede significar algo bien importante para todos? yo creo que es algo que tiene mucho sentido ¿no? ahora sobre todo sobre todo lo que se está haciendo Roberto bueno todavía hay muchísima tela por cortar ya Paris Hilton bueno de eso está más versado por supuesto John que yo ya Paris Hilton está tocando las campanas el NFT y mira en realidad es una fuerza gigantesca para el mundo del entretenimiento ¿no? de verdad pensé que el mundo del gaming iba a estar un poco antes que el mundo del entretenimiento pero ahora fíjate llegó el NFT porque el que está más preparado para entender esto es el tema del gaming Roberto pero mira Alexis perdón pero mira lo que dice el gaming por ejemplo lo que ya sucede en Fortnite cuando tú compras una skin en Fortnite estás comprando un NFT porque estás comprando un archivo digital que está tokenizado entonces en realidad ya el gaming de alguna forma es el original de que esto de alguna manera y todavía no he empezado a capitalizar de la manera correcta imagínate cuando el gaming se mete en todo eso de la manera correcta que tiene que ser ¿me entiendes? está justamente la analogía y ya hay el entretenimiento lo que está detrás de eso que por cierto John que esta es una de nuestras habilidades y nos alegra conocerte en realidad nosotros somos educadores pues ¿me entiendes? y nos alegra conocer gente bueno que pueda y nos encanta conocer gente como tú que está metida en el mundo en el entretenimiento pero además eso se está educando también ¿no? de la manera correcta porque ya sabemos la cantidad de bandidos que hay en la calle hay que cuidarse mucho de eso también ¿eh? gracias Alex hablando de eso y para que sigas con la idea John tú eres un profesional y a ti te contratan por unos servicios ¿no? así por supuesto vemos que a los abogados tienen una misión una perspectiva del procedimiento o del fenómeno tú has participado es más y dentro de por supuesto los principios de privacidad que rigen los proyectos que hay porque por supuesto hay unos contratos hay unos principios que rigen información que va a ser pública ¿no? o sea ¿qué pudieras decirnos o adelantar de proyectos en los cuales tú has trabajado y ¿qué está a disposición de las personas interesadas? sean deportistas sean artistas sean incluso abogados ¿qué puedes tú digamos darle a estas personas para que se usen se apoyen en esta tecnología? te cuento nosotros que vimos cuando esto salió nosotros nos dimos cuenta que hay como separación en dos grandes usuarios cuando hablamos del mundo cripto hablamos de gente muy probablemente que viene desde la técnica viene de la tecnología y viene desde el conocimiento tecnológico y luego cuando hablamos de los artistas vemos que hay una separación de ese conocimiento de una manera muy significativa y luego lo que estamos viendo es que lo que le da valor al NFT es la comunidad entonces había como tres mundos ¿no? la tecnología lo técnico el arte o el deportista o el creador para llamarlo de alguna forma el talento y luego la comunidad por ejemplo yo por ejemplo pongo un archivo una foto allí y lo pongo en un mercado en un marketplace y nadie me lo va a comprar porque yo no tengo una comunidad que esté interesada detrás de eso entonces yo tengo que construir una comunidad para que la gente se interese por cosas que yo hago en el NFT ejemplo ¿por qué la gente se interesa por un Picasso? ah bueno sí por una apreciación artística por una valoración histórica pero realmente porque hay una comunidad detrás del arte del arte fino que necesita y le da un valor a Picasso como tal entonces hay que crear una comunidad hay que crear la pieza artística y luego hay que crear la infraestructura tecnológica para poder estar detrás de esto porque si bien es cierto cuando tú estás metido en el mundo es sencillo si tú no estás metido en el mundo de la información alrededor de esto entender el marketplace entender que tienes que crear un metamask para hacer la transacción que tienes que tener un wallet que tienes que tener disponible la criptomoneda para hacer la compra de la criptomoneda tienes que hacer un depósito para hacer una transferencia eso lo tienes que hacer una página web es decir ese proceso es complejísimo para una persona que desconoce todo eso y además que le genera muchísima desconfianza porque hay muchísimo ruido alrededor del mundo de cripto porque hay una visión del mundo cripto probablemente generada desde un lado de los intereses de esto de decir que esto es basado para las cosas negativas que suceden en el mundo entonces todo esto mezclado nos hizo sentir a nosotros que había una necesidad de o sea de integrar todo esto y ahí fue donde nosotros creamos una como que una compañía que se llama Mint Studio que lo que hace es desarrollar proyectos NFT y en este momento estamos desarrollando dos proyectos uno que tiene perdón uno que tiene que ver con la música donde estamos NFTando una serie de activos para Danny Ocean que es un cantante de música pop latinoamericana con muchísimo éxito uno de los individuos más significativos de Spotify en Latinoamérica y otro para el artista pop cultural más relevante de Venezuela que es Edo que está residencial en los Estados Unidos y que tiene un trabajo artístico súper significativo que estamos lanzando un trabajo específicamente hecho para NFT entonces lo que nosotros estamos haciendo es integrar estos mundos agarrar un creador agarrar el conocimiento tecnológico y agarrar el conocimiento de la creación de comunidades para hacer una propuesta ¿cualquier persona puede hacer un NFT? sí ¿cualquiera puede tener éxito vendiendo un NFT? ya no va a tener éxito vendiendo un NFT con una serie de características o situaciones complejas que le va a permitir tener ese éxito mira eso es así como cuando uno da clase y uno como abogado entonces te dice no pero eso es un formulario yo te lleno el formulario y listo entonces creen que todo es un formulario ¿no? o sea y yo le digo bueno métete en YouTube y ahí debe haber alguna operación de corazón abierto dale es igualito o sea tú crees que puedes hacerlo así esto se estudia esto tiene digamos una una densidad de conocimiento que va más allá de lo que puedas hablar esto me parece a mí maravilloso porque tú puedes tener hablemos en el caso de la música y pongamos el ejemplo específico del estado Lara Barquisimeto que es digamos la cuna musical de Venezuela y a lo mejor tú tienes alguien que es específicamente un genio en tal área que tú puedas tu contenido tu proyecto tu creación ponerlo a disposición global o sea esto es un fenómeno de verdad que a veces uno se acuesta en la noche y dice wow mira lo que nos tocó vivir en este mundo que podamos difundir el conocimiento y cuando digamos sacarle provecho económico no es quedarse nada más en la parte económica es añadir valor a ese a ese esfuerzo y optimizando digamos la distinta cadena porque antes estaba el productor estaba la parte de la empresa y sabemos que aquí no es que le estamos quitando trabajo a todo el mundo sino que está reluciendo aquel que en efecto aporta a ese trabajo si quieren por ejemplo contactarte John Mint Studio donde lo ubicamos y como como podemos digamos llamar a esas personas que estén interesadas para que sepan más del mundo del del Mint de los NFT del área digamos artística o de cualquier otra área vale este con todo gusto aunque en este proceso nosotros estamos haciendo trabajos como muy seleccionados donde participamos juntos no no estamos haciendo como que ah yo tengo esto que quiero un NFT ayúdame con esto no es el servicio que estamos ofreciendo sino que estamos contactando a creadores que nos interesan por su por su trabajo y desarrollar un proyecto en conjunto pero igual nuestra página es mintstudio.oi y ahí están nuestras nuestras coordenadas o en Instagram mintstudio.oi y ahí nos pueden contactar y seguro tocaremos de vuelta a ese contacto creo que es .io creo .io perdón me equivoco grande Alex recomiéndanos unos marketplace de NFT o porque para la que quien se digamos se desayuna con esta idea eso es como unas redes sociales así como un Facebook en la cual yo puedo poner mis NFT tú dijiste que tenías algunos ya y esos son como unos marketplaces la gente puede poner lo que ellos tienen y le puede decir si lo está a la venta o no háblanos un poco de eso y dónde van a promover esos trabajos que están sacando vale hay varios hay muchísimos este por allí hay como me gustaría diferenciar por ejemplo Nifty Gateway que es tal vez como que la plataforma que es más están utilizando ciertas personas de renombre global por ejemplo Steve Aoki un DJ hizo su drop allí el drop es el lanzamiento de sus NFT es un estilo de 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 marketplaces luego hay uno de los marketplaces más populares este se llama Open Seas que es tal vez donde la gente puede subir más fácilmente sus sus piezas y y colocarlas en el mercado allí Rideable luego estos son como que los abiertos para todo el mundo luego hay unos cerrados como lo que te decía de NBA Top Shot que es para la NBA o SoRare que es para el fútbol este que en esos marketplaces no subes tus piezas pero puedes comprar piezas de la NBA o del fútbol luego se me está faltando algo makersplace.com que también es otro marketplace bastante significativo yo creo que con eso tienes como un panorama relevante de cuáles son los marketplaces cada uno tiene ventajas o desventajas si tú eres creador o si eres coleccionista tiene que ver un poco con lo que estés buscando por ejemplo bueno hay unos que solamente aceptan cierto tipo de pagos de moneda hay otros que se aceptan tarjetas de crédito entonces dependiendo de cómo sea tu mercado a dónde estás dirigido uno te va a funcionar mejor que otro porque si estás en un mercado muy especialista te puede funcionar que la gente pague en criptos porque probablemente tu mercado viene del mundo cripto pero si estás en un vienes del mundo más general probablemente te interesa que la gente pueda pagar con archivo o sea con dinero tradicional o con tarjetas de crédito entonces creo que ahí hay como una gama de mercados que se parecen más a Amazon que a otras cosas son lugares donde están los productos NFT me imagino que irán evolucionando las comunidades a medida que se van generando que es interesante porque es totalmente espontáneo o sea de verdad que y esta idea de espontaneidad quiero pasársela para las reflexiones que nos puede hacer Alexis ya para ir digamos haciendo unas conclusiones porque en definitiva lo que es forzado no sale y date cuenta como esto la espontaneidad es digamos la norma que rige este tipo de interrelación humana que estamos viniendo que estamos teniendo y estamos siendo testigos Alexis derechos fundamentales espontaneidad libertad como la unimos con esta idea de lo que es la blockchain las parachains que nos está advirtiendo lo que es la web 3 lo que es la idea de censura como lo podemos meter con todo esto bueno primero que no se consigue amor bajo obligación yo pienso que eso es algo que rige tú que eres especialista en matrimonios y bueno y en todo ese piso de filias que existen Roberto mira el amor el amor todo lo que estamos en el ecosistema cripto lo interesante es que nosotros también estamos haciendo dentro de la escuela blockchain bueno ya sé que con John podemos hacer cosas interesantes una escuela de música una fábrica de instrumentos musicales que por supuesto vamos a guardar sobre la blockchain utilizar herramientas de 3D también impresoras de 3D para que también la gente entienda bueno todo lo que estamos haciendo y estos chamos también de alguna forma a través del crowdfunding poder utilizar apoyarnos el crecimiento de estos chamos para que vayan a las escuelas y conozcan de tecnología conozcan de agrotecnología conozcan de música conozcan de arte y de todo lo que tiene que ver con la economía de naranja Roberto porque lo que estamos haciendo si no lo integramos tenemos que buscar la forma de hecho hay uno de los proyectos que se llama Kusama Records que estamos trabajando nosotros que es para justamente la promoción de talento porque la palabra clave es esta el talento ese talento que sobra en los países en vías de desarrollo en otros países mira Venezuela hace un par de días estuve en reunión con la gente de Paripi que es la empresa de software de Polkadot y ellos todavía no saben para qué funcionan algunas de las cosas que están haciendo porque no tienen las necesidades siempre cuento que Carlos desde Australia tuvo que irse a otro país porque en Australia no entienden que mire que el banco está fallando que la moneda que en realidad de qué me estás hablando nosotros en Venezuela tenemos un ejemplo muy grande sobre esto y lo conversamos el tema de la solidaridad que nos puede dar estas nuevas tecnologías que además puede recibir inversionistas o aportes de cualquier parte del mundo simplemente con tener un buen documental o una buena información sobre eso Roberto esto o sea las sociedades organizadas van a poder ser autosustentables ahí como que hubo un problema con la construcción ok no no excelente Alexi mira John qué vamos a esperar qué podemos esperar y qué vamos a ver en este próximo futuro digamos de meses qué podemos esperar de los NFT qué podemos esperar de la ciudadanía digital porque la pandemia quererlo o no mira como nos ha nos ha pasado un plano digital en todas y cada una de las actuaciones de la vida o sea estamos hablando de actuaciones privadas públicas estatales comerciales y esto viene a repotenciar ese cambio que era inevitable qué podemos esperar y qué nos recomiendas tú como digamos persona que está metido ya en el medio de tanta gente que quiere incursionar en los NFT mira a ver esto simplemente es una hipótesis no lo suman por favor como verdades porque no tengo sino más apreciaciones sobre el tema y tal vez recomendar en estos mercados tan volátiles es muy complicado entonces yo simplemente voy a dar punto de vista no lo quiero etiquetar como recomendación porque me da terror que después alguien sabe algo por ahí diga ah no pero es que John recomendó esto no no yo no recomendé nada simplemente voy a dar punto de vista mi punto de vista es que el NFT va a ser algo muy robusto a través del tiempo y lo vamos a ver en varios espacios de nuestra vida en espacios y el blockchain en general el blockchain va a estar en el mundo de la medicina el blockchain va a estar en el mundo de los contratos en el mundo del derecho en el mundo de la economía o sea va a estar en muchos espacios la tecnología va a haber mucha tecnología o mucho mucho sistema y muchos procesos que nosotros vamos a usar a diario que están en la cadena de bloques y ni siquiera nos vamos a enterar luego en el mundo cripto yo creo que las transacciones en criptomonedas y la valorización de las criptomonedas es una gran oportunidad para la inversión a mediano plazo no en el corto plazo el corto plazo es muy volátil entonces en la volatilidad si usted no está informado de las tecnologías o conocimiento detrás usted puede sufrir un poco si usted piensa en el mediano y largo plazo este probablemente va a tener mejores oportunidades en el mundo NFT vamos a vivir un boom boom este donde vamos a tener muchísimas cosas buenas y muchísimas cosas no tan buenas este y entonces ahí saber seleccionar saber entender y saber si uno tiene un rol allí es clave este no necesariamente todos vamos a tener un rol allí entonces entender cuál es el espacio que puede ocupar uno un espacio en blanco que puede existir y uno puede ocupar es valioso lo bueno es como es algo nuevo hay muchos espacios en blanco entonces ahí hay muchas oportunidades este cómo va a funcionar el NFT es decir muy probablemente el 98% de las personas va a perder dinero en el NFT si se mete en el NFT porque no va a acertar en la pieza inteligente astuta o correcta en función de lo que quiere hacer si quiere coleccionar o quiere especular por lo cual hay que tener muchísimo conocimiento y muchísima información para acercarse a este tipo de proyectos pero creo que sin duda va a ser algo que va a quedar y va a ir una gran oportunidad detrás de esto para lo que va a ser el futuro a nivel de coleccionista a nivel de inversión a nivel de toma de activos de alguna forma entonces ahí hay una gran oportunidad una transformación del mundo y las transformaciones generan muchos espacios en blanco entonces creo que sería súper inteligente que cualquier persona que nos esté escuchando le ponga un ojo y que averigüe si tiene un espacio allí para él y después decidir si entra o no mira a diferencia de ti yo sí quiero hacer una recomendación y es siempre dudar porque el hecho de irse con los ojos cerrados frente a algo es la principal razón con la cual uno se da cabezazo y una de las cosas que son maravillosas de esta tecnología es que son libres si usted quiere la acepta y si usted quiere no y usted asume esas responsabilidades eso es así como las criptomonedas yo no te puedo obligar a recibir una y pretender hacerlo o imponerla por la fuerza atenta contra la naturaleza propia de las criptomonedas date cuenta cómo la aproximación de los NFT es distinta que por ejemplo a mí me gustaría por ejemplo que llegara un cliente un fabricante pongamos de relojes y que tú puedas decir es mira mi nueva colección va a venir con un NFT por cada reloj ese NFT es el título de propiedad del reloj y entonces tú puedes así como está la garantía yo te lo puedo ceder imagínate que ese reloj vale uno o vale mil o vale un millón de estas marcas muy grandes tú vas a tener que ir a un registro a una notaría cómo lo vas a denunciar si a ti te lo roban quien no lo tenga o sea si tú lo vas a comprar tú dices dame para verificar el NFT es decir que quien no tenga el título casado con el bien material el bien material va a valer nada porque eso es el que va a estar vinculado con la garantía etcétera entonces vemos cómo los NFT pueden servir de instrumento de garantizar y repotenciar la dimensión de la propiedad material por ponerlo así entonces vemos que son infinitas las cosas que podemos hacer aquí hay que pensar porque la naturaleza del NFT de hecho lo que significa NFT es no fungible el token es un token no fungible esa palabra probablemente usted está escuchando por primera vez y fungible quiere decir que no es físico no es tocable no es agarrable entonces el principio es que pareciera ser cosa digital ¿quieres comentar algo Roberto? no es que el fungible hay gente que nunca lo había escuchado los que estudiamos derecho lo venimos estudiando en principio de toda la vida y más allá de esa intención de que no es tocable que no es asible tiene que ver con la yo iba a decir la fungibilidad con el cambio si yo te doy este billete de 10 bolívares y lo meto allí tú me das 2 de 5 y vale lo mismo es decir es intercambiable un litro de leche por un litro de leche claro en la misma condición de naturalidad etcétera eso es lo que pasa con este billete si yo te doy este billete y tú me das 2 de 5 es lo mismo ahora cuando ese billete lo firmó una persona o la chica amada te puso el nombre tú no me vas a decir mira dame ese billete bueno si te doy 2 de 5 no es el mismo tiene un valor distinto claro tiene una dimensión distinta a eso se refiere cuando no es fungible tú puedes tener mil copia y pega de la misma canción pero esa es única es única ok entonces eso significa que como yo le puedo dar a los atributos físicos fungibilidad fungibilidad es decir no fungibilidad o no fungibilidad porque entonces allí hay como como un entendimiento porque los más puros de esta visión de concepto piensan que esto es solamente para el mercado digital y que no debería ser para el mercado tradicional entonces uno uno piensa ok cuál es el rol del NFT y cuál es el rol de la cadena de bloques por ejemplo si yo quiero hacer una plataforma de registros de propiedades de casas en Caracas y todo tenerlo respaldado otra vez entonces a lo mejor eso no es un NFT a lo mejor eso es en la cadena de bloques para hacer esos registros y tener allí no sabía que había puristas de NFT pero eso sí no lo sabía que había puristas de NFT ok entonces esa visión de porque bueno pero es que si lo podría hacer un NFT porque yo lo que le voy a asignar es voy a hacer un archivo y ese archivo lo voy a NFTEar pero ese archivo necesita de alguna forma que tú tengas un respaldo de apoyo de algo entonces bueno aquí hay como un camino que recorrer alrededor de si es la cadena de bloques donde yo voy a hacer estos registros o es en NFT NFT para qué me sirve en principio sabemos y por lo cual se está utilizando es para que archivos digitales tengan la capacidad de ser traceables y que tengan un título de propiedad único que vale la pena comentar Roberto es que cada transacción que se hace con un smart contract es abierta y consultable por cualquier persona en el mundo yo puedo saber ah este archivo lo tiene Roberto ahorita y Roberto se lo transfirió a John y John no con los nombres pero así con claro con los códigos de acceso exacto y esto se lo transfirió a Alexei entonces yo puedo verificar ah no Alexei está diciendo que él es dueño de este token y si es dueño de este token porque lo verifique mira de verdad que la transparencia es digamos uno de los elementos la transparencia pero con la privacidad es decir como en algo totalmente abierto al mundo desde cualquier lugar desde cualquier smartphone desde cualquier lugar que tú tengas acceso a internet puedes verificar la transacción pero a la vez a través de la criptografía proteger la privacidad de su contenido Alexei me gustaría que ya nos vayas diciendo así como le pregunté a John ¿qué podemos esperar en tiempos recientes sobre la parte de la tecnología las cadenas esto tan importante que es la web 3 es decir que no sea censurable que puedas tener acceso a cualquier parte del mundo ¿qué vamos a esperar? ¿qué vamos a ser testigos la humanidad de esto? Bueno todavía estamos todavía estamos la descentralización tiene muchos beneficios pero también tiene muchos deberes también ¿no? de hecho les comento sobre Subsocial que es una de las redes sociales que tenemos sobre Polkadot la descentralización es tan maravillosa que ahora cualquiera puede publicar lo que le dé la gana por ejemplo ¿ahora qué hacemos con las personas que no quieren ver un contenido que es inapropiado dependiendo de la edad o dependiendo de lo que se grave pues creo que hay muchísima responsabilidad mira el mundo definitivamente somos nosotros los países en vía de desarrollo Roberto y ellos lo saben lo que están en Europa saben que aquí en estos países en vía de desarrollo de la necesidad es algo obligatorio donde vamos a poder la adopción de la tecnología ¿ok? creo que mira lamentablemente o afortunadamente esto por supuesto todo ha sido experimento la humanidad jamás había conocido todavía no lo conoce en realidad la gran mayoría de ellas la forma de comunicarse sin que viviera nadie de por medio entonces y empezar de ahí a entender todo esto que es tan complejo ok como decía como decía John de verdad que es muy complejo y les cuento que los desarrolladores creen que la gente entiende pues ok como se hace todo desde el lado de los desarrolladores y efectivamente pues esto hay que bajarlo a lo más sencillo posible ya hay historias de niños los niños por supuesto lo entienden de forma más rápida que los adultos porque tienen menos cosas que desaprender ¿no? porque en realidad el tema de desaprender es algo bien importante pero la humanidad mira al cabo de tres cinco años vamos a estar más o menos en la segunda curva en la segunda parte de la etapa de la adopción que es la adopción temprana porque desde mi punto de vista todavía estamos en la innovación todavía ok y el tema de las parachains que me preguntabas bueno es algo muy muy nuevo de hecho van a ser esas blockchains especializadas que se van a encargar de transar los datos que ya Ethereum no va a poder hacer por la cantidad de transacciones pero que lo pueda poder hacer de Kusami Polkadot sin costo sin un costo elevado entonces hay un mundo entero por explorar muchas cosas por venir Roberto y por supuesto la tecnología va a ir a la mano de la gente vamos a llevar la tecnología al lado de la música al lado de la gastronomía al lado del reporte al lado de todo porque tenemos que aprovechar esto que nació justamente para que con lo que decía John algo importante la comunidad entienda para que funcione y nosotros por supuesto llevar esa información a la mayor cantidad de gente posible para poder crear masa crítica como se tiene que hacer ok así es mira yo creo que entonces no vamos a tener mucho problema con los los NFT nativos porque ya los chamellitos chiquitos ya van a van a van a devorarse eso no mira es un tema de verdad de libertad cuando hablabas tú te imaginas en efecto cuando tengamos plataformas que no puedan ser censurables de ningún motivo por ninguna razón tecnológica esos son retos porque el hecho de que haya libertad absoluta no significa que no haya responsabilidad o sea el hecho de la total y absoluta libertad conlleva y es implícito la responsabilidad de ello sin que nadie te imponga o te censure cuál va a ser el contenido o sea es un tema de responsabilidad de la humanidad de cómo abrazamos todo esto todo se puede poner en NFT todo se va a poder poner en internet todo se va a poner en estos nuevos medios y yo creo que la labor de reflexionar sobre eso es interesante John ya para concluir no me queda más que agradecerte tu tiempo y tus experiencias que nos nutren tanto a nosotros en nuestras áreas como a todos los que nos vayan a ver en esta conversación no muchísimas gracias Roberto Alexei y Ana que nos estuvo contactando para gestionar esto para mí un placer también escucharlos compartir ideas y bueno seguir en esto de aprender porque esto nos toca aprender todos los días cosas nuevas y escuchar cosas nuevas así que muchísimas gracias por tenerme acá con ustedes Alexei gracias por tu por tus aportes desde la perspectiva tecnológica y pronto nos estamos viendo para que nos expliques cómo es eso del cubo mágico con papel y tijera para entender el blockchain y el bitcoin y bueno y hasta los NFT este sí por supuesto de hecho vamos a hacer un NFT saben que además viene algo bien interesante porque hay una parte hay una parte de la cadena de bloques que necesita el humano pues inclusive el tema el tema de la alimentación que he estado trabajando mucho sobre eso los humanos somos un nos toquen no fungibles pues ok y el valor que vamos a aportar nosotros para certificar cosas que no pueden hacer las máquinas ni podrán hacer las máquinas es algo muy valioso también que tenemos que aprender ok mira super agradecido Roberto te veo más tarde para que entiendan lo del cubo mágico vamos a hacer una blockchain de papel voy a poner a los doctores a cortar tijeras así que bueno espero a verte más tarde mira encantadísimo gracias Ana Paula gracias Roberto gracias John espero verlos pronto dale seguro gracias gracias gracias